bienvenidos a un nuevo vídeo miren este día nos venimos para jiquilisco bueno vamos a intentar grabar las verduras que dicen que están baratas porque la vez pasada vino una muchacha y por la casa a grabar pero no la dejamos grabar no sé por qué entonces vamos a ver si nos dejan grabar a nosotros ahorita vídeos así que vamos a ver si nos dejan porque la vez pasada no la salvo grabar entonces vamos a ver qué tal y ustedes vean allí si nos dejan sí o no y estamos en chiquilisco miren qué bonito está el parque y le vamos a venir a dar a hacer un vídeo así de el parque para que ustedes vean y está la iglesia llámanos al teléfono y whatsapp vamos a grabar directamente porque no no y está en el santa catalina también yo vivo en santa catalina en el pasaje Aquí estamos esperando a ver qué tal. No estamos ahí, no parece por enfrente de nosotros. y aquí afuente los tomates esto cuánto es? un dólar y deja cuál es el dólar un dólar y ahora es un chiquito tomate feliz si, con una bolsita los patanos como los tienes? solo el que tienes solo así chilo no tiene tiene chilo y aquella que cuesta? deja verde veja más grande de la o brócoli aquella muestranos aquí si, lo tengo más grande vayan miren ustedes vieron allí que así disimuladamente escondida les pude grabar un poquito cuando nosotros estábamos comprando esta altura allá en Jiquilisco porque no se puede grabar entonces no les pude mostrar allá que compramos realmente miren todo lo que tengo aquí en estas dos bolsas gaste 8 dólares y les quería mostrar así bien bien que vean ustedes que fue lo que compre yo con 8 dólares ahí miren aquí tenemos un dólar de tomate traen como 6 7 8 9 10 como 12 tomates pero están pequeños aquí tenemos un dólar de limones este es limón pérsico los indios así que vienen como 4 8 como 10 limones miren está bonito el dólar lo que si está barato allí aquí es la cebolla miren 6 cebollas por el dólar que aquí en sur están estandando como 3 o 4 no se bien pero miren esta si está bien barata y son cebollas grandes grandotas mejor cebollitas chiquitas y aquí de papas son 2 dólares miren de papas son 2 dólares esta grande la papa son como 6 como 8 papas miren 8 papas pero están grandes y aquí tenemos una brócoli miren 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 que gran brócoli y sabe a cuánto a un dólar miren y bien fresquecita aquí un dólar de brócoli y compramos también lo que es un dólar de plátano miren son quiero ver 5 plátanos por el dólar lo vamos a poner también y también compramos un dólar de zanahoria vaya miren como les iba diciendo y aquí un dólar de zanahoria miren que chulada de zanahoria está aquí vean qué bonita así es que aquí tenemos un dólar de papa un dólar de cebolla un dólar de tomate un dólar de limón un dólar de plátano y zanahoria en dólares o sea que todo es un dólar por ejemplo me salió 8 dólares la verdad si está un poco cómodo allí en agromercado que han puesto sólo lo que no tenía en chile pero miren vean si está barato pero no sé por qué no permiten grabar yo he visto varios videos allí en en youtube que varios han grabado allí y los han dejado grabar no sé por qué aquí en jiquirico no están dejando grabar entonces miren así es que todo lo que compramos y así que ya todo esto es lo que nosotros pudimos comprar con 8 dólares y en lo que me fijé que en ese agromercado no tienen como mucha variedad como en otros puestos que yo he visto que sí está lleno de bastantes verduras quizás porque se les acaba rápido o no sé por qué porque la verdad sólo en jiquirico está ese agromercado porque aquí en Usulután todavía no ha venido esperemos y si venga porque imagínense viajarte hasta aquí en Usulután hasta Jiquirico está algo lejos esperemos y pongan aquí en Usulután un agromercado para que nos quede cerquita vean porque bueno yo al mercado no he ido hoy últimamente no he ido a ver cómo están los precios si han bajado o han subido y entonces nosotros ya que andábamos ahí van a ver ustedes que les voy a dejar un video que andábamos en el festival de Camarón fue en Tierra Blanca entonces que decidimos pasar de un solo por jiquirico comprando unas dos verduras ya aprovechar que andábamos ahí vean ahí también le grabé del parque de Iquilisco ahí se lo puedo dar al final del video para que ustedes por si quieren ir a ver el parque o o el festival del Camarón yo se lo puedo dejar al final de la pantalla miren qué bonita miren esta esta brócoli aquí un sultán esta casi está valiendo como tres dólares aquí por eso yo no compraba aquí un sultán de estas porque estaba demasiado cara y esta un dólar miren creen que no esta bonita por un dólar y habían unas más chiquitas así igual la estaban dando a dólares pero ahí el Che les dijo que estaban más grandes estas igual estaban a dólares entonces Che le dijo que mejor una de estas estaba mejor y ella sí nos amablemente nos dijeron que sí que la cambiaban no no se ven que sean así como personas enojadas se ven tranquilas y ya tienen bien es que miren aquí están seis cebollotas por el dólar están bien bonitas así es que esto es todo lo que compramos y vean cuánto por ocho espero lo vamos a dar hasta aquí espero que les haya gustado el video no se olviden compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver hasta un próximo video saludos